Dulce María En una carcajada y una tarde gris en un día feliz Dulce María tiene un superpoder Y si te dejas contagiar vas a reír también Estamos todos contagiados con el virus de la risa Nunca antes pude ver nada como este superpoder Estamos todos contagiados con el virus de la risa Nunca vi poder igual como el de reírse sin parar Dulce María tiene un superpoder Que se pasa fácilmente entre la gente Y con tanta gente riendo cada día puede hacer que el planeta vibre de alegría Dulce María tiene un superpoder Y si te dejas contagiar serás un héroe también Estamos todos contagiados con el virus de la risa Nunca antes pude ver nada como este superpoder Estamos todos contagiados con el virus de la risa Nunca vi poder igual como el de reírse sin parar Nunca vi poder igual como el de reírse sin parar Dulce María en lied Nunca vi poder igual como el de reírse sin parar Un错 Un Est than iverso